en esta parte podemos apreciar amables televidentes y seguidores como fulmigan y también como riegan esta plantación que es específicamente de papa acá en el valle de constanza miren cómo vienen extrayendo el agua verdad desde una distancia relativamente corta a través de una manguera entonces ahí tienen preparado una especie de tubo esa manguera transporta el agua que viene la impulsada por la fuerza de una bomba eléctrica lo que hace llegar a gran con gran presión al área de formigación entonces dos hombres como ustedes pueden apreciar en cada lateral proban irrigando regando la lluvia la el agua sobre la plantación que esta plantación es de papas reitero pero también se hacen otras plantaciones como lechugas y así sucesivamente eso es en los terrenos donde no hay verdad es algún sistema vamos a decir como lo tiene esta parte aquí de delante miren acá que es por con reguilete como decimos en el lenguaje agrícola un reguilete de agua impresionante la tecnificación agrícola de constanza muy sofisticada tecnológicamente avanzada verdad digna de gran admiración de todo ese valle acá del pueblo de constanza la economía única exclusiva de la que depende toda esta esta zona montañosa perteneciente a la vega es la agricultura los últimos años le decía pues se ha ido implementando también el sistema agropecuario de invernaderos como podemos apreciar hay varios invernaderos a toda la redonda del lugar donde estamos en este específico momento verdad lo que hace que sea más sofisticada la la producción y los cultivos produzcan frutas vegetales cereales de una calidad superior a la que se cultiva en campo abierto desde constanza seguimos con más y y